Esta es la historia de Lola y Ana, quien comparten un piso en Barcelona, y de sus vecinos de enfrente, Pablo y Sam, el americano. A Ana le gusta Pablo, pero a Pablo le gusta Lola, o a Lola le gusta Sam, pero adivina, a Sam le gusta Ana. ¡Ah, cómo lo arreglarán! Prepárate para el próximo episodio de Extra. ¡Ah, cómo lo arreglarán! Leo, hoy se producirá un cambio en su carrera que le traerá más dinero. Noventa y nueve, cien, ya está. A mi manera, el rojo, verde, morado… no, no, rosa, morado… así es. Hola, Lola. Hola, Sam. ¿Qué estás haciendo, Lola? Nada, estoy… ¡No, Lola! ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Está bien. No lo viste. ¡Quítatela! ¿Qué? ¡Tu camiseta es de color! ¡Quítatela! ¿Esta camiseta? ¿Esta camiseta? ¿Qué pasa con el color? ¡Etsena! ¡No lo digas! Solo quítatela y tírala. Ok. ¿Ya? Ya. Lola no puede ver a nadie en ese color antes de la primi. Ah, ¿por qué? Porque ese color me trae mala suerte y hoy es el día de la primitiva. ¿El día de la primitiva? La primitiva es como la lotería. ¿La lotería? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es la lotería? Sam, ¿dónde has vivido? Elijo cinco números. Mis números son el 66, el 11, el 89, el 18 y el 69. Y si mis números son los mismos que los de la primi en la tele, ¡gano millones! Oh, I've never heard of it. En los días de la primi, Lola siempre hace exactamente lo mismo. Por eso de la suerte. Se cepilla el pelo, coloca los cojines… Pero… ¡No, Lola! No puede ver a nadie llevando el color naranja. Lola se entusiasma. Pero yo sé cómo calmarme. Yoga. Ahí tienes. ¡Todo por la primitiva! ¡Estupendo! Bueno, me voy de compras. ¿Necesitas algo? Oh, sí. ¿Podría recoger mi vestido de la lavandería? ¿Lavandería? Oh, the dry cleaners. Ok. El resguardo azul está en el tablón. Vale. Ya lo tengo. Te veo más tarde, Lola. ¡Nueve, tres, cuatro, uno, cero, uno, cero, uno, cero! ¡Sam! Hola, Pablo. He visto a Lola. Oh, ya veo. ¿Y a dónde vas ahora? Me voy de… de compras. ¡Oh, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nueve, tres, cuatro, uno, cero, uno, cero, uno, cero! ¡Boli! ¡Necesito un boli! ¡Ah! ¡Nueve, tres, cuatro, uno, cero! ¡Papel! ¡Papel! ¡Ah! ¡Nueve, tres, cuatro, uno, cero, uno, cero, uno, cero! ¡Ah! ¡Gracias, Sam, amigo! ¿Qué pasa? ¡Oh! Hoy he conocido a una monada. Se llama Emilia. ¿Está? ¡Buenísima! Un pelo rubio, largo, unos ojos azules, inmensos… ¡Wow! ¡Sí! Y me ha reconocido… ¿Te lo he reconocido? ¡Sí! ¡Como el presentador del tiempo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Está loca por mí! ¿Dónde la has conocido? ¡En un semáforo! ¡En un coche deportivo! ¡Uff! ¡Uff! ¡No quiso llevarme! ¡Pero me dio su número! ¡Vine a casa corriendo para escribirlo! ¡Mua! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Oye, Sam! Quizás tenga una amiga o una hermana… ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, vámonos! ¡Siento que estoy de suerte! Y ahora, la primitiva… ¡Venga, Lola! ¡Buena suerte! Y los números son… ¡Sí! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Estoy ocupada! ¡No me he olvidado que llega hoy! ¡Ah! ¡Oh! ¡He ganado! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! Y esos eran los números de la suerte de esta semana! ¡Ah! No se olvide! ¡Hay que reclamar el premio antes de las diez de la noche! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién llamó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ana! ¿Qué pasa? ¡Mis números! ¡Tocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate! ¡Ana! ¡Me ha tocado la primitiva! A partir de ahora va a ser una vida de lujo. Ropas de diseño, vacaciones exóticas, casas lujosas. Los Ángeles, Londres. Coches deportivos. Los mejores restaurantes. Alternando con las estrellas. Y, por supuesto, voy a dar un montón de dinero a Obras de Caridad. ¡Y se acabó el trabajo! ¡Se acabaron los jefes! ¡De hecho, voy a llamar! Ha llamado usted a Jesús Pedrera. Deje su mensaje y le contactaremos. Jesús, soy Lola. Me despido. Me voy. Quédate con tu trabajo. Adiós. Muy bien. Así que ya está. A partir de ahora se acabaron los jefes para Lola. Lola es el jefe. Y ahora mi resguardo. ¿Qué pasa? Mi resguardo de la primit no está. ¿Qué? Pero el resguardo de la lavandería está aquí. Ya lo tengo. Te veo más tarde, Lola. ¡Sam! ¡Sam se ha equivocado! Ya sé, le voy a llamar. Hoy era el día de la primitiva e hice exactamente lo de siempre para darme suerte. Me cepillé el pelo cien veces. Coloqué los cojines a mi manera. Pero, para calmarme, practico yoga. Adivina. La buena noticia es que a Lola le ha tocado la primitiva. La mala noticia es que su resguardo ganador ha desaparecido. ¡Mi resguardo de la primit no está! ¿Qué? Lola pidió a Sam que le recoja la ropa de la lavandería, pero Sam cogió el resguardo de la primitiva. ¡Ay, ay, ay! Pobre Lola. ¡Tenemos que encontrar a Sam! ¡Tiene mi resguardo de la primi! ¡Pero no sabemos dónde está! ¡Ya sé! ¡Vamos a ir a la lavandería! ¡Tiene que pasar por allí! ¡Buena idea! ¡Y de paso podemos recoger tu vestido! ¡Vamos a ir a la lavandería, Pablo! ¡Dos chicas, el mismo día! ¡Soy Don Irresistible! ¡Ah, hola, chicas! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Ana! ¡Uhhh! ¡Perdona, Lola! ¡Tu vestido! ¡Me he olvidado! ¡Oh! Wait a minute. How did you get the cleaning when I had the ticket? No, Sam, cariño. No tienes el resguardo de la lavandería. ¿Qué? No tienes el buen resguardo. No tengo el buen resguardo. ¡No tienes el buen resguardo! ¡Dámelo! ¡Sure! Lo tengo aquí. Sí. ¿Lo tienes, Sam? Lo tengo, Lola. Sí. Lo tengo, Lola. Lo he perdido, Lola. Lo he perdido, Lola. Eh… Lo he perdido, Lola. ¿Lo has perdido? ¡No puede ser! ¡El teléfono! ¡El teléfono de Emilia! Lola, ¿estás bien? ¡Sam! ¡Sam! ¡El resguardo que has cogido del tablón! ¡No es el resguardo de la lavandería! ¡Es el resguardo de la primi! ¡Soy mi resguardo ganador de la primi! ¡Soy una multimillonaria, pero sin resguardo! ¡Y tú! ¡Deja de sonreír, que también es culpa tuya! ¡Pablo! ¡Sam! ¡Dónde habéis estado! ¡Vamos, vamos! ¡Pensad, pensad! ¡Pues primero fuimos a la tienda de música! ¡No, no, no, no! ¡Primero fuimos al bar azul! ¿No te acuerdas la camarera? ¡Sí! ¡Sí! Y luego a la tienda Chicos en la calle Mayor. ¡A la tienda Chicos! ¡Nos vemos! ¡Y luego fuimos a la feria de motocicletas! Sí, y luego fuimos al Café Internet a comprobar los e-mails. He recibido un mensaje de una monada. ¡Basta! ¿Y qué pensáis hacer? No lo sé, Nola. Vais a volver al Café Azul, a la tienda de música, a la tienda Chicos, a la Feria de Motos y al Café Internet a buscarlo, ¿vale? ¡Señorita! ¡Sí, señorita! Y no volváis sin él, ¿vale? ¡Vale! ¡Hay que reclamar el premio antes de las 10 de la noche! Cáncer. Hoy habrá problemas en casa. No me digas. Vale, Sam. Buena suerte con el resguardo. ¡Hasta luego! ¡Ey, ey, ey! ¡Pablo! ¿Dónde vas? Al semáforo, a ver si Emilia vuelve. No puedo llamarle porque su número está en el resguardo. ¿Y qué hago yo? Pues buscar el resguardo, por supuesto. ¿Y qué digo? Pues dices... Dices... Vale. Yo soy el vendedor. Y tú eres tú. ¡Genial! Buenas tardes. Buenas tardes. He perdido mi resguardo. ¿Qué resguardo? Un resguardo de la primitiva. Un resguardo ganador. ¡Ah! Tu resguardo gan... ¡Eh, eh, eh! Espera un momento. No, no puedes decir que has perdido tu resguardo ganador. ¿Por qué no? Porque van a querer el dinero. Así que tienes que ser otra persona. Sí. ¿Quién? No sé. Alguien que pueda rebuscar en las papeleras. ¿Rebuscar en las papeleras? Sí. Ya lo tengo. Un basurero. ¿Un basurero? ¡Sí! ¡Un basurero puede rebuscar en las papeleras! ¡Bien pensado, Pablo! Sí. ¡Bien pensado, Pablo! Venga, Sam. Tienes que vestirte de basurero. ¡Ven conmigo! Conocí a Emilia en el semáforo. ¡Buenísima! ¡Está loca por mí! Y me dio su número. Desafortunadamente, el teléfono de Emilia estaba escrito en el resguardo de la lotería. ¡Que Sam perdió! ¡¿Lo has perdido?! ¡Esto es una emergencia! ¡El teléfono de Emilia! Así que les dije de no volver antes de encontrarlo. ¡Vale! 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 ¿Hola? ¡Sam! ¿Y bien? ¿Has encontrado el resguardo? No. Todavía no. Llámame de nuevo cuando hayas encontrado el resguardo. Leo, le espera una gran sorpresa ¡Su vida cambiará totalmente! ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¡Has tenido suerte! ¡Ah, pues sí y no! ¿Sí y no? Las malas noticias son que no la he encontrado ¿A quién? A Emilia ¿Qué Emilia? Emilia, la chica del semáforo Las buenas noticias son ¡Sí! Que he ganado 97 euros limpiando parabrisas ¿Dónde está mi resguardo? ¿Dónde está Sam? ¡Mira qué tarde es! ¡Son las 10 menos 10! ¡Las 10 menos 10! Tengo que darle de comer a Luis ¿Dónde está Luis? Ah, está en mi cama ¡Gracias, Pablo! ¿Qué es eso? ¡Lola, Lola! ¡Lo he encontrado! ¿Qué? ¿Dónde? ¡En la cama de Pablo! ¡En la cama de Pablo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Es mi resguardo de la primitiva! ¡Aquí tengo el número de Emilia! ¡Es mío! ¡Déjame! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo voy a pegar! ¡Sí! Ya está. ¡Gracias! ¡Y ahora el dinero es mío! ¡Oh, Sam! ¡Pobre Sam! ¡Eh! ¡El resguardo estaba en la cama de Pablo! ¡Oh! ¡Great! ¡Ah, que son buenas noticias! ¡Sure! ¡Great! ¡Eso quiere decir que ahora puedo llamar a Emilia! ¡Oh, great! ¡Eso cuando Lola termine, claro! ¡Eh, pero yo... ¡Shh! ¿Hola? ¿Quisiera reclamar mi premio, por favor? ¿Mis números? ¡Por supuesto! Son el 66, 11, 89, 18, 69. ¡Seguro! Sí, hola. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¡Esos no son los números ganadores! ¡Claro que son! ¡Pues cuáles son los números, entonces! ¡69, 81, 68, 11, 99! ¡Pero cómo! ¡Ay! ¡Lola! ¿Olvidaste tus números? ¡Hey, I know what happened! ¡Lola! ¿Qué hacías cuando mirabas la lotería? ¡Mi yoga! ¿Qué posición? ¡Así, cabeza abajo! ¡Exactamente! ¡Estos son tus números! ¡Pero al revés! ¡Bravo, Sam! ¡Bravo, Sam! ¡Ey! ¡No es nada! ¡Ay, pobre Lola! ¡Oh! ¡El teléfono de Emilia! ¡Nueve, tres, cuatro, uno, cero, uno, cero! ¡Oh, oh! ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Puedo hablar con Emilia, por favor? ¿Taxis Manolo? ¿Qué? ¡No, no! ¡No quiero un taxi! ¿Qué...? ¡Oh, Emilia! ¡Oh, qué día tan desafortunado! ¡Por lo menos no puede empeorar! ¡Sí que puede! ¡La llamada! ¡Mi trabajo! ¡Me despido! ¡Me voy! ¡Quédate con tu trabajo! ¡Adiós! ¡Hay que recuperar la cinta! ¡Sí! ¡Y justo conozco a las personas ideales! ¡Oh, no! Pablo, ¿está bien lo que hacemos? ¡Está bien! ¡Lola dijo que estaba bien! ¡Mira! ¡Ahí está el contestador! ¡Oh, rápido! ¡Coge la cinta! ¡Seguridad! ¿Quién es? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!